Y somos tú y yo, soñando con hacer nuestro canal siempre el mejor Mis gaticornios Lo dices tú y lo sé yo, somos gomelas millonarias un poco descerebradas Ya sé, igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel Tú, 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 no te callas, pova, poche nunca me deja Ay, me duele Yo soy la tía que brilla y tú nunca tendrás luz Y sé que tú te mueves la cabeza Y solo vuelve cuando te interesa Te pongo las cartas sobre la mesa Amara, qué linda, amara, qué linda Amara, qué linda, son solo puras mentiras Amara, qué linda, amara, qué linda Yo soy amara, qué linda, y sí, soy relinda Sobre actuar, exagerar, ya para, no tienes gracia Yo güero Yo soy amara, qué linda, amara, qué linda, amara, qué linda Yo soy amara, qué linda, amara, qué linda, amara, qué linda Tampoco sé cantar Y a la hora de grabar, desenfoco sin parar Que si no los subo a tiempo, no los voy a... Que jamás, tú me lastimarás Nunca, siempre despertará muy, ya son vidiosas Para mí, si olvidas del camino, tú miras y no, nunca cambiarás Vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Se pongo para hartarme Seguro ahora piensas que tampoco sé rapear Ya no quiero ver los haters que tiran Que si tanto malo me piso fatal O si estás on, follow a este canal Pero Rosa me queda mal Me creo cool y no sé ni hablar Que deje ya el Instagram Y me creo yo misma a los club de fans Que no saludo nunca No quiero los comentarios Que ojalá me muera Boutonet, boutonet Todo el mundo quiere boutonet, boutonet Todo el mundo quiere ver mitos de boutonet Yeah Que comentas mal, pero igual lo ves Boutonet, boutonet Todo el mundo quiere boutonet, boutonet Todo el mundo quiere ver mitos de boutonet No sé para qué lo ves Si no te gusta con... Haters, haters A mí me divierten los haters Haters, haters Un saludo para los haters Haters, haters A mí me divierten los haters, haters, haters Y tú tienes cara que eres un hater Siento una mal mirada Hoy, un poco loca, exagerada Hoy, que copio a todos mis amigos Compré mi placa de YouTube Hoy, oye, compra más views, por favor Un premio de mierda de esa cinta Crees que eres claro, pero eres un ambiguo Con esa cara y ese pelo difícil y pendiguo Dijiste que te casabas con Laura en la cama Y besos a Celopan para animarte a su fama Vas a T.O.Y coreografiando artistas Bailando con la suite y saliendo revistas Y así, tú lo hagas de sacar Este ritmo no es tuyo, se lo sabes Soy Mario Aguilar, soy Mario Aguilar La neta, lucha parros y me va No necesito likes, no necesito likes Así como soy gordo, tú me caes Se la paso fijándose a ver que encuentran No vas criticándome y yo ni encuentro Ya llegué a Terros, ya llegué a Terros Limpia toda tu pinchareda Haters no la hate, haters no la hate Si no entiendes aprende inglés Ven y follow me, follow me si eres vida Tus palabras ya ni me dejan ver Si tú quieres ser mi hater Ven y don't be fly ¿Qué mundo me importa? Pues tengo muchas fans Tú me criticas desde tu comodidad No es tan fácil si te pones a bailar Aunque desdís like muchas veces No eres tan santa El papel de niña buena no te queda nada Y que use al teen queen Para aprovecharme de las niñas y más vistas conseguir No me van a hundir Hagan lo que hagan Hagan lo que hagan Venga de donde sacas dinero Para viajar tanto en avión